Hola, bienvenidos una vez más al canal Aventuras y Ocurrencias Este día vamos a grabar un video un poco sencillo Se trata de 15 de septiembre, el día de la independencia Este día alcanzamos 199 años de la independencia Como pueden ver, camisa de El Salvador Por acá, camisa de El Salvador Música de El Salvador Por aquí, cara de El Salvador Entonces, y aquí tenemos, también ya vamos a hacer, digamos, ahorita De hecho, un pequeño recorrido Un pequeño recorrido Vamos rumbo a Ohio Columbus, Ohio Tenemos unos, vamos con un amigo acá que también comparte Cultura salvadoreña, él es de México Este, también él celebra su independencia Como mexicano también se une a, digamos, a conmemorar A conmemorar el proceso de todas nuestras naciones, nuestra república Entonces, vamos rumbo a Ohio Columbus, Ohio, él tiene un hombre negociante Entonces, nosotros somos los guardaespaldas Ya lo vamos a presentar Permítanme ahorita, permítanme ¿Ustedes? Así es Así es, entonces Bueno, con el chofer no podemos bromear mucho ahorita Porque el piloto, llevamos copiloto Fue un viaje así de repente que salió Entonces, decidimos acompañarlos Y así Y así Vamos a ver qué hay ahí en Columbus, Ohio En una ciudad Posiblemente es un restaurante salvadoreño Aquí estamos en 15 de septiembre Extrañamos mucho El Salvador Y pues aquí Por el retrovisor van a ver aquí a Mr. Robert Ahí está, sonríe ahí por el espejo, por favor Le mande un saludo, por favor, a su gente de México allá también, por favor Están celebrando la independencia, patria Dele Le mando un saludo a toda mi gente de México A la gente de El Salvador Ahí está, emo Felices fiestas El 15 de septiembre Y bueno, y dentro de poco también se nos quedan No se despeguen del video Porque vamos a darle play al himno nacional de El Salvador Luego le damos play al himno nacional de México ¿Qué le parece ahí? Sí, le parece, ok Y vamos a hacer algunas preguntas básicas también De historia Cosa básica que como salvadoreño Como mexicano tenemos que saberlas Así es que Algunas cositas Bueno, ahorita que estamos aquí hablando de México ¿Cuál es el...? ¿Tienes un árbol nacional de México? ¿Arbol nacional? El nopal Ah, no, no El nopal Esa es la comida La comida No, no sabías Bueno, ya lo vamos a investigar A ver, a ver qué pasa Bueno, aquí va un salvadoreño también al otro lado Este... Ahí, este... Señor salvadoreño ¿Cuál es el árbol nacional de El Salvador? ¿Árbol nacional de El Salvador? El chipilín ¿El chipilín? ¿Qué dicen? A ver si es verdad Fals 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 Ahí está Fals 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 Un seradiante que se hizo viral Por decir el... No sé qué Dios dijo El mozote dijo Se hizo viral el prójimo Así es que... Árbol nacional de El Salvador dijimos que era El... El... Maquiliscua La planta nacional La planta nacional Dijimos que era... Yo he tenido la cámara, el muchacho. Ok. Dania, ¿cuál es la planta? La planta del Salvador. La flor nacional. Ah, la flor nacional. ¿Cuál es? La flor nacional del Salvador es... La flor de... Isote. La flor de Isote. Por favor, el departamento de edición me le ponen ahí la foto del Isote, por favor. Entonces, continuando, ¿cuál es? No, no, ahorita es otra cosa. Hablábamos de... El árbol nacional. Maquilisman. La flor nacional. ¿Isote? El Isote, que de hecho, la flor de Isote, para los que no saben, se come. De hecho, es muy, muy buena para algunas personas. Pero tiene un poco amargo que a mí no me gusta. No me acuerdo. Gracias, Río. Entonces, tenemos... El pájaro... El pájaro nacional. ¿Quién dice yo? El pájaro nacional. El pájaro nacional. Alguien se sabe el pájaro nacional del Salvador. Ahí, los que van adelante. ¿Cómo fue? El pájaro nacional del Salvador. El bajolote, va a decir. El bajolote. El sopilote. El sopilote. No, el árbol... El pájaro... El torohós. Es el torohós. El torohós. El torohós, por favor. Pon el tru. Ahí. El... Ajá. Chiqui. Ponmele el check. Tru. 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 Hay disculpas en el movimiento, pero el motorista a veces se pone un poco... Nervioso. Nervioso. Y bueno, solo para tener un dato, ¿Todavía estamos en Pensilvania? Sí, todavía. ¿Todavía estamos en Pensilvania? Ok, entonces... Ah, les cuento... Sigan, sigamos... Sigamos ya en West Virginia. Este es West Virginia ya. Sí, West Virginia. Pasamos por una orillita de West Virginia. West Virginia. Entonces, y luego entramos a Ohio. La verdad que está bastante cerca por este lado. Pero es un pequeño ahorita de anuncio. Acabo de ver un rótulo de un parque que se llama Ugly Bay. Ugly Bay. No recuerdo cómo es que leí. Pero es un parque muy bonito. Síganle dándole like. Compartan. Suscríbanse porque vamos a grabar en ese video. Ya viene el tiempo cuando los árboles cambian de color. Va a ser muy bonito ese video. También. Bueno, volviendo, Mr. Roberto. Entonces... Mr. Robert. Ah, por favor, cuando dejen saludos para Roberto. Este... Él dice que en México le pueden decir Roberto. Pero aquí en la USA le dicen... Mr. Robert. Entonces... No. Así comentándonos este... ¿Cuál es el árbol nacional de México? La verdad que yo nunca he escuchado eso. Entonces... No sé cuál es el árbol nacional de México. ¿Cómo se llama? He investigado un poco. Ah, dígalo. He logrado entender algo. Hable un poco más... Más alto. Porque no sé cómo está nuestra tecnología aquí. Este... El agüehuete. El agüehuete. Ese es el árbol nacional de México. Agüehuete. Se podría decir que sí. Agüehuete. Agüehuete. Ok. Bueno, interesante. Eso es algo nuevo para mí. Agüehuete. Agüehuete. ¿Qué le parece? Y nos comparte, si se la sabe... La flor. La flor nacional de México. La flor nacional de México. Ajá. Hace... Como en 1921. Ajá. Este hombre sí sabe. Se optó por la flor que se llama dahlia. Es una flor rosa con muchas hojitas. Ajá. Ajá. 1921. De ahí en adelante ya te dieron como... La bautizaron como la flor nacional de México que se llama dahlia. 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 Interesante. Suena hasta como nombre de mujer, ¿verdad? Yes, sir. Sí. Ajá. Sí, sí he conocido personas que se llaman dahlia. Dahlia. Bueno, ahí van ganando ahí, me parece. Ahí la lleva. Ahí la lleva, dicen. ¿Y qué me dice de...? No, tenemos que... El pájaro. El ave nacional. El ave nacional. El ave nacional es un águila real. Un águila real. ¿Será que es la misma que Estados Unidos? Porque Estados Unidos es un águila también. Desconozco, la verdad. Sí, o será solo el águila mexicana. No, no. Y aquí es el águila gringa. No, el águila gringa aquí, sí. Ok, entonces ya tenemos esos datos de México. Interesante. Y pues, ¿qué más? Entonces, ¿qué nos decís? ¿Cuál es la comida más típica de México? Así como, se habla de México y esta es la comida de México. Pues es que todos tenemos como que... Varias opciones. Entonces, en mi persona, yo creo que lo típico es el pozole. Pozole. Pero dejen de hacerse esos movimientos, ¿por qué? Los tacos. ¿Vale? Los tacos, los tacos. Los tacos. Diga bien, ¿cómo es? ¿Cómo es que salen a vender tacos allá? ¿Cómo es mi paisana? Ah, mi paisana, paisano. ¡Tacos, los tacos, los tacos de canata, los tacos! Vale, entonces, ya saben, la comida típica de México son... Claro, son varios, varios, varios platos. Los tacos son muy conocidos. El pozole. ¿Nos podrías comentar qué son los pozole? El pozole es... Ah, el pozole. Es... Es maíz. ¿Cómo te puedo decir? No es maíz como el que conocemos. Del pequeño es un poco más grande. Con carne, ya sea de pollo, cerdo, res. O combinado con salsa roja. Ah, ya. Lechuga. Rábano. Orégano. Ahí está. Un poco de cebolla. Y nada. Se come más prácticamente en este tiempo. Muy interesante información. Gracias, Mr. Robert. A la orden. Y aquí, este... Aquí el otro, el copiloto. Bueno, ahorita ya entramos a Ohio. Por favor, me van diciendo para decirle a las personas que ya entramos a Ohio o algo. Nada más que no les... En dos millas. En dos millas. Ok, salvadoreños. ¿Cuál es la comida así más típica? O alguno de los platitos típicos salvadoreños. Por favor, ahí. La yuca frita. Yuca frita. Plato de yuca frita, sí. Hay varios también, como decía aquí, este, de México. Yuca frita con pepesca. Yuca frita con pepesca. Ahí está. El que sabe, sabe. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pupusa, por supuesto. Pupusas. Pupusas. Conocida internacionalmente hasta por este... Este actor. ¿Cómo se llamaba? Tom Cruise. No. Brad Pitt. Brad Pitt. Uno de ellos dijo que le gustaban más las pupusas que los tacos. Lo siento. Pero así dijo. Pero son muy buenos los tacos. ¿Qué más? ¿Qué más? Tamales. Tamales. Empanadas. Empanadas. Sí, son cosas típicas salvadoreñas. Y... Un salvadoreño sabe... Y ha probado el atol chuco. Ah, el atol chuco. El atol chuco. Creo que una vez lo he comido nada más. Ok, Robert. Cuando decimos atol chuco, ¿qué se te viene a la mente? Ajá, eso está interesante. Ajá, cuando atol chuco, ¿qué pensás que es? Un salvadoreño sabe cuánto estar testigo. Ajá. Sí, un salvadoreño sí, pero yo no. Ajá, es así como mexicano. ¿Qué te imaginas? ¿De qué? O sea, el nombre. Es un atol chuco. Yo me imagino como un atole. Ajá. Como algo espeso para beber, algo así. Ah, tiene lógica. Pero ¿de qué viene la palabra chuco? La palabra chuco. Del chuco. ¿Será que...? El chuco para nosotros es como... Pues chino. Entonces, ¿será que va a ire de un poquito el atol? Maybe. No sé, a lo mejor y sí. Atol chuco. Yo no sé de qué lo hacen, la verdad. Es de maíz, ¿no? Es de maíz. Sí. Aquí Nelson le va a explicar. Pero... ¿A qué habla fuerte? Lo que pasa es que le llaman chuco porque es una mezcla. Y aparte que es un atol como tal, pero lleva frijoles. Le echan frijoles y... No sé si algunos conocen el aiguaste. Ajá. Le echan aiguaste y le echan chile. Y dicen que es muy bueno, ¿verdad? Y lo comen también con el francés. En el caso de los mexicanos es el bolillo. Con el bolillo. Ajá. Entonces, también con el francés. Los salvadoreños se lo comen. El francés, el atol lleva el aiguaste, frijoles y chile. Ahí está. Y bueno, aquí haciendo un pequeño corte. Ouch. ¿Qué dice? Venimos entrando a Ohio. Ah, medio vieron el rótulo ahí. A mí me llevan en un banquito en este asiento. Que... Por poco hice. Me sale la cabeza por el techo. Entonces, ya llegamos a Ohio. Si ustedes se fijan, es como ir de El Salvador a Guate o a Honduras. Que pues, el mismo terreno no hay mayor diferencia. Pero... Aquí seguimos. Aquí seguimos. Atención. 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 Heddy forward. Heddy forward. Román de orgullosos, del hijo suyo, poderlos llamar, y juremos la vida, mi mozo, sin descanso, a su bien gozalán. Saludemos la patria orgullosos, del hijo suyo, poderlos llamar, y juremos la vida, mi mozo, sin descanso, a su bien gozalán. Y con fe que el cantar el camino, el progreso se apaga y se ir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a Ok compañeros, amigos, estimados Aquí venimos ahorita que no sabía que Aquí Mr. Roberto tiene Milpa Entonces hay como unas cuantas acrias Que tiene usted de Milpa aquí Como 120 120 acrias de Milpa Entonces Pero esto lo vamos a ocupar para el ganado Para el invierno Para que tenga alimentación Cuantas vacas más o menos tiene usted Estamos contando con 200 cabezas de res Por ahorita 200 cabezas, dice el cuerpo Ya lo vendió Wow, mira Eso ha sido un gran terrenazo Todo pura Milpa Súper, súper bonito Súper bonito Downtown Columbus, Ohio Bueno, estos son los famosos freeways Las famosas autopistas de acá de tres carriles Este es uno de los más comunes Reino que son hasta de seis carriles anchos Entonces Y aún así se hace tráfico muchas veces Entonces ahorita estamos llegando al famoso Downtown Que es la propia La ciudad donde están los edificios Desde aquí de Columbus Es uno de los lugares más conocidos En Ohio Bueno, bueno amigos Les cuento que el tráfico se está poniendo pesado Cada vez más Y revisamos Y el tiempo estimado de tráfico es de 40 minutos Por lo cual hemos decidido Terminar nuestro video acá Este, muchas gracias por estar con nosotros No se les olvide Darle like Por supuesto Compartir E inviten A sus amigos también A que se suscriban a nuestro canal Así que Gracias por estar Con nosotros Aventuras y ocurrencias Bendiciones para todos ¡Suscríbete al canal!